Bienvenidos una semana más a Canal ATK. Hoy os voy a explicar un truco para poder compartir automáticamente los datos de vuestro teléfono y así tener acceso a internet desde vuestro vehículo sin tener que preocuparos cada vez de conectarlo. Seguramente ya sabréis cómo compartir datos desde vuestro teléfono. Por ejemplo, para Apple es tan sencillo como ir a los ajustes, punto de acceso personal, asegurar de tener activada la opción de permitir a otros conectarse y tener definida una contraseña. Y teniendo esta pantalla abierta tenemos que ir a los ajustes del sistema. Aquí por ejemplo, vamos a Wi-Fi, seleccionamos Wi-Fi, la activamos. Y ahora nos aparece el iPhone 14 Pro de Raul, que es mi teléfono. Pulsamos aquí e introducimos la contraseña que hayamos definido. A partir de aquí ya estamos conectados y podemos ir a cualquiera de los servicios online del vehículo. Si tenéis AdConnect activo, podéis usar la radio online. Por ejemplo aquí, multimedia, fuente, radio online. En este caso, como decidí no renovar AdConnect, no tengo ninguno de los servicios de AdConnect online y no puedo enseñar cómo funciona. Pero lo que sí os puedo enseñar son los servicios de CarlingKit, que pueden ser prácticamente cualquier aplicación que esté en Google Play, como YouTube, Netflix, Telegram, Gmail, etcétera, cualquiera. Bien, aquí el problema aparece cuando queremos repetir la conexión al día siguiente. Es decir, la conexión Wi-Fi no se activa sola. Tenemos que hacerlo manualmente. Es decir, tú cuando llegas a tu casa, sí que tu teléfono automáticamente se conecta al router de casa. Eso sí funciona automáticamente. Pero aquí como estamos haciendo lo contrario, es decir, que nuestro teléfono se comporte como un router, no siempre se conecta de manera automática. Por eso tenemos que hacer un pequeño truco para que cuando subamos al coche, el teléfono se ponga en modo router, de manera que el coche pueda conectarse a los datos de nuestro teléfono. Y para esto vamos a necesitar las automatizaciones, en este caso de Apple, que también están disponibles para Android, pero no de manera nativa. Es decir, para Android necesitaréis una aplicación de terceros. En caso de Apple, ya viene una aplicación específica de Apple para este tipo de automatizaciones. Bien, entramos en los atajos y tenemos que pulsar en el signo del más. Aquí primero lo que recomiendo es ir a donde pone nuevo atajo y clicar en renombrar. Y así darle el nombre que queráis. Yo en mi caso le voy a poner Personal Hotspot, pero podéis ponerle cualquier nombre. Es el nombre que luego utilizaremos para llamarla. Pulsamos en Añadir Acción y tecleamos URL. Seleccionamos la primera URL que sale y luego dentro de Apple.com tecleamos prefs, de preferencias, dos puntos, root, igual y en mayúsculas, internet, guión bajo, tethering. A continuación, le damos otra vez al buscador y tecleamos de nuevo URL y buscamos a donde pone Añadir Direcciones URL. Automáticamente nos abrirá esta URL. Ahora vamos a crear la automatización. Pulsamos en Automatización. Ahora pulsamos en Crear Automatización Personal. Nos aparecen varios ejemplos. Buscamos Bluetooth. Y en Dispositivo pulsamos en Seleccionar. Nos aparecerá la lista de dispositivos vinculados, entre los cuales nos debería aparecer del vehículo, que en mi caso es MySeat 2607. Pulsamos OK y luego pulsamos Siguiente. Y tenemos que clicar en Añadir Acción y buscaremos Ejecutar Atajo. Clicamos en Ejecutar Atajo y donde pone Atajo, clicamos aquí y tenemos que buscar el atajo que hemos creado antes, que yo le he llamado Personal Hotspot. Cogemos el primero. Y ya está. Le damos al signo del Play para poder comprobar que funciona y vemos que efectivamente nos abre la pantalla del punto de acceso personal, que es lo que queremos. Ahora, para que veáis que no os engaño, le voy a quitar la SIM que tengo yo. Es decir, yo no uso Wi-Fi, yo uso la SIM, pero bueno, no todo el mundo tiene SIM. Le quito la SIM para que veáis que ya no tiene datos. Y vamos a probar. Vais a ver cómo ahora lo conectaremos y no tiene acceso a Internet. Entramos, por ejemplo, en YouTube y nos avisa de que no tenemos Internet. ¿Vale? Ahora vamos a configurar la conexión Wi-Fi. Vamos a ir a los ajustes. Redes, Internet. Vamos a Wi-Fi. Nos aparece iPhone 14 Pro de Raúl. Seleccionamos. Entramos, entramos, la contraseña. Vale, conexión establecida. Ahora sí volvemos a YouTube. Vemos que nos aparece ya. Bien, pues ahora vamos a probar la automatización a ver si funciona. Apagamos el coche. Cerramos el todo. Cerramos el todo. Cerramos. Cerramos el todo. Cerramos el todo. Bien, vosotros no lo veis pero aquí en el teléfono ya me ha salido el aviso de que el atajo se está ejecutando. Aquí ha entrado Carlinkit y ahora, veis, ha aparecido este icono blanco de aquí, del wifi, significa que ya se ha conectado y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? De todas maneras, este método, esta automatización, en alguna ocasión puede fallar, ¿de acuerdo? Puede ser pues que a lo mejor el dispositivo tarde un poco más en iniciarse, por lo que sea, es posible que no se conecte automáticamente. Si esto os pasa, entonces os voy a enseñar otro truco, lo que había que hacer es, vamos a hacerlo, vamos a simular que no tenemos la conexión, vamos aquí a los ajustes. Vamos a desconectar. Vale, ahora ya no está conectado, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es iniciar el atajo que hemos creado antes de manera manual, por voz en este caso, ¿vale? Entonces recordáis que yo le he dado el nombre de Personal Hotspot, con lo cual voy a llamar a Siri y decir que lo ejecute. Oye, Siri, Personal Hotspot. De acuerdo. ¿Veis? Me abre la pantalla de compartir y ahora si vamos aquí, me aparece ya el iPhone y automáticamente se conecta. Y ya que estamos con los atajos y las automatizaciones, os voy a enseñar una pequeña automatización que a mí me hace mucha gracia. Dentro de los atajos seleccionamos Automatización. Seleccionamos Crear Automatización Personal, buscamos CarPlay y cuando aparece por defecto que se conecta, cuando se conecta, seleccionamos una acción. Tecleamos aquí dentro Leer Texto con Voz, ¿vale? Esta acción lo que hará será que Siri nos va a leer lo que pongamos aquí. En este caso voy a poner Hola Raúl. Y me gusta mucho Canal ATK. Entonces, esto cada vez que se inicie CarPlay en vuestro vehículo, os va a leer lo que pongáis en este mensaje de aquí. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, ah, importante, tenéis que, veis aquí que pone Solicitar Confirmación, tenéis que desactivarla porque si no, os va a preguntar cada vez confirmación para que esa acción se ejecute. No queremos que nos pregunte nada, queremos que se ejecute automáticamente, ¿vale? Por lo tanto, desactivaremos la confirmación. Nos pide confirmación. Y ya está, ahora vamos a probarlo. Ahora, cada vez que se inicie CarPlay. Hola Raúl, me gusta mucho Canal ATK. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.